Hola amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de San Bernardino, California En la tienda Boot Barn, que es donde venden puras ropa vaquera, botas vaqueras, sombreros Vamos a mirar allá adentro A ver si nos dejan grabar también un poquito, para mostrarles un poquito de todo lo que hay allá adentro Ahí estamos amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se ve todos los zapatos que hay, los hombres, botas, todos son puras botas. Es una de las tiendas más grandes que hay aquí en los supermercados. Y ya voy para abajo para mostrarles. Este es el departamento de las mujeres aquí arriba. Todo lo que hay aquí es para mujeres, cachuchas, bomberos, tejanas. Vamos bajando aquí a la planta de abajo. Venden también cascos para construcción. Los zapatos para trabajo. Los zapatos para trabajo. Lo que uno paga es lo que uno lleva para la casa. Regularmente un zapato bueno ahorita que sea cómodo. Hay que pagar cerca de 300 dólares o un poquito más para que estén cómodos. Está todo muy caro. Tilim. Apertención. El Chrome. Apertención. Capsa de 10. Selecciona. Selecciona. Trata. Capsa de 50 segundos. Unificación. Unificación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.